Esto es lo peor. Lo que vamos a ver ahora tiene que ver con lo peor, que es él parado esperando una pasajera, mostrando su otra cara, y esto, le rompen, ahí le rompen el vidrio, le meten la mano y se llevan el celular, por eso queda esa imagen, así de negro. Ahora, es triste, pero... En el momento que golpean el vidrio se ven los dos teléfonos que tiene. Uno que tenía la carcasa roja, el que está apoyado, que se ve contra el volante, y el otro que tendría que tener en el asiento la compañía. Ahora, ¿sabés qué pienso con esta imagen? Qué crudo, ¿no? Porque acá ves a un pibe que hace contenido, que también es una víctima, que, bueno, tal vez tendrá otro pasar porque hace este contenido para sus redes, pero ¿sabés lo que pienso cuando veo esto? ¿Cuántos laburantes de verdad que salen a ganarse el mango haciendo viajes con aplicaciones, terminan siendo víctimas de la inseguridad? ¿Hació peor? Claro. O sea, lo que queda en evidencia acá es esto, el tema de la inseguridad, porque él estaba trabajando, o sea, hacía que su otro trabajo, para decirlo de alguna manera, que era una aplicación y llevar pasajeros. Y lo cierto es que estas personas que se dedican verdaderamente a este laburo están en riesgo permanente por esto, porque están constantemente hablando por celular y constantemente en riesgo de lo que vemos recién, que es cómo te lo roban. Bien, hay más información de último momento. La ponemos, vamos, dale.